¡Aplaudimos, señores! La presencia de la banda Popó desde la ciudad de Oruro, en Toata, en la festividad, virgen del patrocinio 2023, con la Moregada Villa Lourdes. Siempre pidiendo sus bendiciones a la virgencita del patrocinio. Saludamos a los pasantes de la Morenada, Villa Lourdes, al señor Rimer Merino y la señora María Isabel Orellana. Ellos se ven, hacen lo posible, en la transmisión en vivo de esta festividad, junto a los amigos de Ilusiones, Ilusión Estudios, en vivo, para todo el mundo. En una transmisión en vivo y en directo. Venimos compartir esta transmisión a toda la gente que nos ve en el resto del mundo, en el exterior, en Argentina, España, Brasil, Estados Unidos. Estamos en la festividad de Tolata, 2023, virgencita del patrocinio, presencia de la banda Popó desde la Oruro. Fraternidad Morenada, Tolata, 2023. Ahí está iniciando con los pequeños Morenos. Los pasantes, señor Rimer Merino y la señora María Isabel Orellana. Fraternidad Morenada, Tolata. Ahí como su cartelera lo menciona, Fraternidad Morenada, Tolata, la pesada. Eso sí, se caracteriza en ellos, porque ellos muestran toda la calidad de lo que es una verdadera Fraternidad Morenada. Fraternidad Morenada, orgullosos de Tolata y del Valle Alto. ¡Vamos! 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 Recibimos, recibimos con ese fervor, con esa devoción, a la vingecita del patrocinio. Ahí está la Justa de la Morenada 2023, donde esa sonrisa, esa alegría, transmisión en vivo para el resto del mundo, a través de Ilusión Estudios. Morenada, Torata, La Pesada. Ahí están los pasantes de esta finalidad morenada, el señor River Merino y la señora María Isabel Orellana, bailando con esa fe y devoción, a la mamita, la vingecita del patrocinio, Torata, 2023. Con esa fe y devoción, siempre pidiendo su bendición, a la mamita del patrocinio. Y por detrás de los pasantes, mostrando la alegría, los morenos, con esa euforia, con con esa alegría. Muchas gracias a los pasantes de esta morenada. Zlóblano y vijas, Morenada, Torata, La Pesada. ¡Dónde están los aplausos del público! ¡Eso es la emoción! ¡La alegría! ¡Señores, aplaudimos! Morenada, Torata, La Pesada, 20-23. Morenada, Torata, La Pesada, 20-23. ¡Arriba los morenos, con esa alegría, con esa devoción! ¡Hay que mostrar la euforia, alegría, devoción! ¡Así se vive la festividad en Torata! ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los morenos! Tobata, en la vida de todo el mundo, a través de ilusión, estudios, transmisión en vivo, los que salgan al exterior, solamente pedimos que compartan la transmisión para llegar a todo el público en el resto del mundo. Así se vive la alegría, la festividad, Virgen del Patrocinio 2023. ¡Colegada, donada, la pesada! ¡Con la presencia de la banda, Popó desde Oruro! Así se siente, así se vive la alegría, la emoción. ¡Festividad, Virgen del Patrocinio, Torata 2023! ¡Vamos a aplaudir a esta fraternidad que se espera año tras año! ¡Doles de los aplausos, dores de esa alegría! ¡Vamos a aplaudir a esta fraternidad que se espera año tras año! ¡Doles de los aplausos, dores de esa alegría! ¡Vamos a aplaudir a esta fraternidad! ¡Siempre pidiendo su bendición de la vida, de la Virgen del Patrocinio! ¡Para todas las familias tolateñas! ¡Ahí están los morenos! ¡Ahí está la morenana, Polata, la pesada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver forenos! ¡Que se sienten la alegría acá esta noche! Y es así que Torata tiene una de las regiones fraternicales a nivel de todo el mañana Siempre realzando, siendo pioneros año tras año, la organización de los deportes hacia la virgen del patrocinio de esta fraternidad que año tras año se espera para mostrar lo mejor. ¡Fangalidad morenada! ¡Torata la pesada! ¡A ver, ahí están los morenos! ¡Que se sientan alegría! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Más fuerza la banda! ¡Popó Dorulo! ¡Tienen que demostrar que son la mejor banda! ¡A ver, vamos! ¡Más fuerza! ¡Aplaudimos por favor a esta fraternidad! ¡Aplausos! ¡Ahí están los morenos! ¡Con fe y devoción! ¡A la virgencita del patrocinio! Vamos a tener un poquito de actividad con los juegos pirotécnicos, por favor, a los encargados. Ahí está la alegría, la euforia de la morenada, torata, la pesada. Estamos en transmisión en vivo para el resto del mundo a través de las redes sociales, a través de la página de Ilusión Estudios con para la transmisión todos los tolateños todo el baile alto, cocha bambino Tolata 2023 festividad índice del patrocinio Ahí con alegría fraternidad morenada Tolata la pesada ¡Gracias! 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 Ahí están las hermosas bailarinas de esta fronabilidad. Atención a la licenciado Ariel, por favor vamos a pedir que pueda hacer la entrega de reconocimiento a esta fronabilidad. A los pasantes de esta gestión, el Honorable Alcalde Municipal de Tolata va a ser entrega. Por favor, cedemos el pasito. A los pasantes, a los pasantes de la volerada, por favor. Ahí se aproxima el Honorable Alcalde Municipal de Tolata para hacer entrega de reconocimiento por su participación, a los pasantes de la volerada, Tolata, la pesada, señor Ril Berberino y señora María Isabel Orellana. El licenciado Ariel, en esta oportunidad, haciendo la entrega del presente, el Honorable Alcalde Municipal de Tolata. Y ahora seguiendo por su participación, en esta entrada folclónica 20-23. Muchas gracias a los pasantes. ¡Dalece a los aplausos! ¡Dalece a la gente de Tolata! ¡Así se vive! ¡Así se disfruta! ¡Nuestras tradiciones! ¡Nuestro folclor! Morenala, patrimonio de nuestra querida Bolivia. ¡Viva! Gracias por formar parte, año tras año, y por mostrar esa alegría en esta festividad Virgen del Patrocillo. Virgen del Patrocillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Que suenen las matracas! ¿Dónde están las matracas? ¡Gracias! ¡Gracias! Y la señora María Isabel Orellana ¡Muchas gracias! ¡Ahí están la banda! Popón de Soruro Vamos con las matracas, las matracas A ver esa vuelta de las matracas Alegría y devoción a la mamita de la Virgen del Patrocinio La Virgen del Patrocinio Muchas gracias, fatalidad, morenada, torata La Pesada Juegan los aplausos también para la banda Popó de Soruro La banda Intercontinental Popó Vamos, morenas, con la despedida de Reza Fuerza y sed de emoción En el Centro de Folclórica 20-23 La banda original 100% Popó Oruro Ahí están los morenos Vamos, fuerza los morenos a ver Así se vive la Pesada Te la morenada, torata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!